El Romanticismo de la Ecos Manzaneros Por tener la miel amarga de tus besos Se tiene miedo es tener mi dignidad Por piedad, por compasión no me desprecié Me moriría sin morir, no me abandoné No por Dios, no me abandones, te lo ruego En la vida como un perro pagaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Me moriría sin morir, no me abandoné No por Dios, no me abandoné No por Dios, no me abandoné No por Dios, no me abandoné La borraría, aunque quisiera también así Borrar la mía, al conocerla nunca creí Lo merecí Pobre de mí Porque al querer Me malquería Soy malquerido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Queriendo He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Pero dejarla Por Dios no puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Y aún así De noche en día Vive conmigo Música Noche de ronda Que triste cruza por mi balcón Noche de ronda Como me quiere Como lastima mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde? ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que las ronda No son buenas Que hacen daño Que tan pena Y se acaba Por llorar Música Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelvo yo En las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Tan lejos de ti No voy a vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entré a esta taberna Que es hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Se acabó el amor Perdero Sírvame otra cosa Que quiero olvidar Música 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 Si acaso mis ojos llenos de tristeza quisieran llorar Pero es que en mi vida nunca he llorado por ningún querer Y ya que es imposible dejar de quererte Señor sabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar Música Música Música